Ha aparecido un guarro descomunal, seguramente el trofeo de mi vida. La luna llena de febrero lo ilumina todo. Es el momento que todo buen lunático estaba esperando. Es el momento del viejo Macarena. Hay veces que aparece, que va a alguna baña. Yo la he visto en dos ocasiones. Las sombras se alargan y el campo se baña con una luz plateada que revela las siluetas más ocultas. Cazar a un gran guarro hoy en día es extraordinariamente complicado. El equipo de Jara y Sedal se ha desplazado al coto manchego de Tomás Romero, del grupo Blaser España. Tomás es un esperista consumado, que lleva más de 20 años siguiendo la pista de los grandes jabalís. Hace muy poquito tiempo, a finales de enero, se presentó el nuevo Sauer 505 en Alemania a nivel mundial. Hoy tiene una misión especial. Realizar la prueba del primer Sauer 505 que ha llegado a nuestro país. Y como no, ha elegido su modalidad favorita como escenario. Desde luego venía con la idea de no de cazar un gran trofeo ni nada parecido, sino simplemente sobre todo ver y estudiar las virtudes que para mí tiene este rifle. Sin tener nada preparado, Tomás revisa algunas bañas, rascaderos y siembras, en busca de rastros frescos. En esta finca el jabalí comparte territorio con venados, muflones y corzos. Pero él sigue siendo el rey. Esta tarde he podido sacar tiempo y dedicarme a mí. Y poder extraerme un poco de la marabunta del trabajo no tenía nada visto. Sí que es cierto que tenemos algunos comediros vistos, pero bueno, al final no los tenía controlados. Y lo que me he dedicado ha sido a ver bañas, ver rastros, pues bueno, alguna siembra que he visto que estaba tomada. Pero tampoco tenía la certeza de qué hacer o cuál iba a ser el resultado final. A pesar de no tener nada visto, pues sí que es cierto que he visto algunas señales, porque he revisado todas las bañas que tengo en el coto. Un auténtico apasionado por las esperas siempre sueña con cruzarse con ese viejo Macareno en una noche de luna llena. Ese es el duende que mantiene viva a la afición. Había algunas bañas muy tomadas. He visto la pisada de algún guarro bueno. Esta sierra es el territorio por el que campea Altivo, un viejo macho de leyenda. Un Macareno curtido en mil batallas al que le han hecho más de 100 esperas sin éxito. Tenemos un guarro grande que le vemos cada cierto tiempo. Hay veces que aparece, que va a alguna baña, pero es extraordinariamente difícil. No entra a comederos, o sea, nos resulta muy difícil. Yo lo he visto en dos ocasiones sin la oportunidad de tirarle. El jabalí es un animal que me vuelve loco por su astucia, por su inteligencia. Cazar a un gran guarro hoy en día es extraordinariamente complicado. Y en una siembra me ha llamado poderosamente la atención, porque se veía claramente que iba una piara. Pero sin embargo he visto una pisada enorme de un cochino. Lo que no podía asegurar, por cómo estaba el terreno, si es que iba con esa piara o es que ha pasado en otro momento. Pero sí que es cierto que he visto una pisada importante, lo cual a cualquier esperista ya nos acelera un poco el corazón. Es decir, bueno, ¿podrá ser hoy? La experiencia es un grado. Sin embargo, la suerte es incierta y el día menos pensado te sorprende. No tenía muy claro dónde ponerme. Lo que sí había un handicap importante, y todos los que sois esperistas lo entenderéis. Y era, pues bueno, se ha levantado un aire brutal. En un principio pensaba ponerme en alguna baña o en algún paso, pero he decidido irme a un comedero que tenemos, porque tenemos unos cuantos comederos dentro del coto, pero hay un comedero que está un poco resguardado del aire. Nunca ha entrado un guarro grande ahí. Pero bueno, tampoco venía con el objetivo de matar un gran trofeo ni nada. Venía, mi primer objetivo era desconectar un poco de la labor diaria, ver un poco cómo estaba la finca, probar, por supuesto, el rifle, si hubiese oportunidad, y ver animales. Tras elegir el lugar adecuado según las condiciones climáticas, la noche cae sobre el cazador en su postura, como tantas otras veces. Este es el encanto principal de la caza en aguardo. La verdad es que era extraordinariamente difícil. escuchar algún sonido con el aire que hacía. Por mi derecha he empezado a escuchar a gruñir una guarra. He escuchado que venía con rañones. Digo, bueno, pues he entendido que venía una piara. Se ha ido acercando poco a poco y los he escuchado por el escándalo que traían. Evidentemente un guarro no lo habría escuchado en ninguno de los casos con la fuerza del aire. Una piara entra a comer. Les he empezado a ver que han empezado a comer en el comedero. O sea, como había bastante luna, he mirado a través del visor y sí que veía bastantes bultos. La luz de la luna es suficiente para ver y apuntar a los jabalíes sin necesidad de alumbrar con la linterna. Mirando a través del visor, Tomás se da cuenta de que hay un jabalí en el grupo que destaca por su tamaño. Y ahí es donde ha venido la mayor de mis sorpresas. Está claro que es un buen cochino. Y le asalta la duda de si será ese viejo macareno que ronda el coto de vez en cuando. Y al que lleva siguiendo sin éxito durante mucho tiempo. Es una finca abierta. Y los cochinos desconfían. Encender la luz artificial antes del disparo podría echar todo a perder. El silencio ahora es obligatorio. Y el seguro del Sauer ayuda a pasar desapercibido. Es momento de disparar antes de que la fuerte brisa revele la posición del cazador. Y las pulsaciones yo creo que han ido a 180. Y he visto perfectamente que el guarro ha encajado el tiro. Es decir, tenía el convencimiento de que el guarro iba bien pegado. Pero según he tirado ha salido corriendo. Lo cual eso nos genera esa incertidumbre que tenemos todos los espejistas cuando hemos tirado. En el lugar del tiro encuentra bastantes gotas de sangre. El cochino está herido de muerte. Y lo cierto es que, bueno, ya era completamente de noche. Me ha asomado. He incluido por dónde podía haber ido el guarro. Estas situaciones son un poco delicadas. Yo desde luego no os aconsejo, cuando no tengáis la certeza de que un guarro pueda estar muerto, meteros por la noche en mitad del monte. He dejado que pase un tiempo. Me he ido a por mi perrita. Una hora después del lance, Tomás llega con su perra. Rápidamente ha cogido el rastro. Las manchas de sangre son evidentes. Y marcan a buena altura en la maleza. Ha ido como loca sin parar. A escasos 40 metros, dan con el jabalí. El destino ha recompensado a este apasionado cazador con un trofeo único después de tantas noches bajo la luna. Yo llevo aproximadamente 45 años cazando y haciendo esperas de forma habitual, pues podemos hablar que 25 años. Ni en el mejor de mis sueños podía pensar un animal de estos. Y quien haya cazado en abierto sabe de la dificultad que tiene matar un guarro de este calibre. Seguramente el trofeo de mi vida. Casi la primera idea que traía era evadirme un poco de todo el ajetreo, de trabajo, etc. Y al final ha terminado siendo, sin planificar mucho, pues una de las mejores esperas que he hecho en mi vida. Y desde luego la más emocionante. Nacen a decir bastante privilegiado, porque siempre podré decir que el primer Sauer 505 que cazó un gran trofeo aquí en España fue el que tuve ya. También comentaros las sensaciones del rifle, porque además el modelo que yo he traído es el Sauer 505 de carbono. Se ha mejorado sustancialmente el tema del seguro. No hace prácticamente ruido y se coloca muy, muy fácilmente. Por otro lado, el cerrojo de Sauer vuelve a ser ese cerrojo que todos habíamos conocido, con una rapidez y una suavidad que probablemente no exista otro en el mercado. Además, este cerrojo está hecho de una sola pieza. Y hemos acortado la acción del cerrojo aproximadamente un centímetro, que es lo que nos lleva a cargar y descargar con una rapidez increíble para ser un cerrojo de cuatro tiempos. Es un rifle que tiene muy fácil manejo y un desmontaje muy, muy simple. Simplemente con la anilla portafusil. Podemos desmontar brevemente el rifle. Y aquí podéis ver, desde mi punto de vista, pues es una obra de ingeniería maravillosa. Y a base de tallar y hacer, pues bueno, esta estructura tan especial para aligerar el rifle, llegamos a esta pieza que pesa 730 gramos, lo cual eligera mucho el rifle, pero al ser una pieza completa de acero, le da muchísima consistencia al rifle y muchísima fiabilidad. Con la misma llave que estamos haciendo, podemos modificar las presiones del gatillo, que van desde 350 gramos, pasando por 750, un kilo y un kilo 250. Es decir, de una forma muy, muy rápida y muy sencilla, podemos estar adecuando el rifle a la modalidad de caza que vamos a practicar. En Sauer también se montan cañones, pues bueno, se montan cañones cortos. Este, por ejemplo, es un calibre 30-06 que lleva una longitud de cañón de 51. Esta carrillera también la regulamos con la llave que hemos quitado anteriormente, bajándole, subiendo y quedando de una forma fijo y consistente. Este visor se ha presentado también en Alemania, un nuevo visor de Blaser, de la línea B2, y es un visor que viene con unos aumentos de 3 a 18 por 50. Lo sorprendente también del visor es la transmisión que tiene el U. Estamos hablando de transmisiones que rondan el 92-94% día-noche, con un campo de visual espectacular, y luego además con algo que ha conseguido Blaser, con los tratamientos multicapa y antirreflejantes de las lentes interiores, y es que para nada existe efecto tubo. Es decir, con 3 aumentos, es increíble porque en algunos casos aumenta el campo visual de cualquier otro visor con este número de aumentos. Nos olvidamos ya de las antiguas monturas de Sauer, porque en el 505 es el sistema de monturas de Blaser que se ha visto que es uno de los sistemas más fiables que existen en el mercado, y sobre todo con una rapidez de montaje increíble. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.